Desde la GRESTA estamos haciendo varias iniciativas de cara a movilizar recursos forestales. En primer lugar, estamos trabajando con propietarios particulares y con ayuntamientos en cara a evaluar sus recursos e intentar introducirlos en el mercado. Estamos hablando de madera, leñas, biomasa, distintos productos forestales que durante un tiempo han quedado un poco olvidados y que ahora en la coyuntura que tenemos sí que aparecen nuevas oportunidades y una demanda de la sociedad de utilizar estos productos renovables y naturales de nuestros montes. Por otro lado, te comentaría también que estamos realizando una iniciativa de movilización de estos recursos a través de una plataforma web de cara a intentar llegar a acercar a los productores y a las industrias situadas en el medio rural a los consumidores distribuidos por todo el ámbito nacional. Es una plataforma que se llama Madera al Día, maderaldía.com y intentamos aproximar oferta y demanda en productos forestales. Realmente nosotros lo que hacemos es trabajar con los propietarios, los propietarios de las superficies forestales, que normalmente tenemos dos tipos de propiedades, pública y privada. Trabajamos con industrias de primera y segunda transformación y buscamos consumidores finales. Entonces lo que intentamos nosotros es unir un poco toda esa cadena de manera que el producto haya una trazabilidad clara desde el monte hasta el consumidor final, intentando además integrar en cada uno de los apartados los aspectos de sostenibilidad y de gestión responsable. Gracias por ver el video.